Bien, bienvenidos a la clase de hoy, donde vamos a hablar fundamentalmente de lo que corresponde a la unidad 3. El tema general que abarca todo lo que es la unidad 3 son ecuaciones diferenciales separables de primero. Eucuaciones diferenciales separables de primero. Las ecuaciones diferenciales separables son una parte fundamental del estudio de la matemática aplicada y la ciencia. Dentro del conjunto de las ciencias están obviamente las ciencias computacionales. Las ecuaciones diferenciales de primer orden nos ayudan a modelar fenómenos que ocurren a diferentes escalas, fenómenos físicos, químicos, biológicos. Esos diferentes fenómenos pueden ser modelados utilizando las ecuaciones diferenciales. Y para modelarlo computacionalmente, obviamente necesitamos describir esas ecuaciones diferenciales. A través de esta clase vamos a aprender o a revisar algunas técnicas de resolución y aplicaciones prácticas. Vamos también a aprender un poco sobre lo que es condiciones de frontera. Condiciones de frontera. Condiciones de frontera. Y métodos de solución. ¿Cuáles son los objetivos de esta unidad? Bueno, vamos a definir una ecuación diferencial de primero. orden, vamos a diferenciar una solución general y una específica, vamos a identificar los términos que constituyen una ecuación diferencial separable de primer orden, a resolver una ecuación diferencial separable de primer orden donde se involucra en condiciones de valor inicial, y finalmente vamos a aplicar el procedimiento para convertir una ecuación diferencial homogénea en una ecuación diferencial separable de primer orden. Entonces, vamos a dejar claro lo que vendría a ser la primera parte de la clase, que estaría dada por la solución general. Una ecuación diferencial separable de primer orden, por lo general, tiene esta forma. Vamos con la ecuación diferencial separable de primer orden. Tiene esta forma, que la ponemos aquí como AX, por BX, el diferencial de X, más BY, por BY, igual a C. la solución de la solución diferencial. La solución diferencial es la solución diferencial. Esta variable que hemos puesto aquí, la c, la que se conoce como una constante arbitral. Las integraciones obtenidas pueden ser para la mayoría de propósitos prácticos imposibles de evaluar y por lo tanto en esos procedimientos se deben utilizar artificios matemáticos o técnicas de integración siempre y cuando sean integrales que se puedan realizar Si no es posible entonces la respuesta queda de manera intuitiva Las ecuaciones diferenciales separables de primer orden tienen diferentes aplicaciones Pueden mencionar aquí algunas de las aplicaciones Uno de los ejemplos de aplicación es el crecimiento y decaimiento exponencial Por lo general las ecuaciones diferenciales de primer orden se utilizan para modelar el crecimiento y el crecimiento exponencial en fenómenos como por ejemplo la desintegración radiactiva el crecimiento o la población de organismos y la difusión de sustancias químicas en materiales compuestos Física se la aplica también en el análisis de la cinemática el crecimiento Por lo general cuando una partícula describe una trayectoria las variables como posición velocidad la aceleración son fundamentales para la parte de la mecánica y la ingeniería Existen otros ámbitos también donde se aplica las ecuaciones diferenciales de primer orden por ejemplo la economía de finanzas se utilizan la economía para modelar el crecimiento económico la depreciación de activos el cálculo de tasas de interés y la determinación en precios de mercado financiero Como ustedes pueden observar el rango de aplicaciones de las ecuaciones diferenciales separables de primer orden es amplio también en biología son utilizadas ampliamente para describir la dinámica de la población de organismos la cinética de reacciones enzimáticas y la difusión de sustancias en sistemas biológicos Dentro de lo que es cinemática y movimiento que habíamos visto que es física podríamos mencionar también la física aplicada como por ejemplo la termodinámica todo lo que tenga que ver con el tránsito en el circuito la astronomía son parámetros que se utilizan o hay muchos parámetros por ejemplo termodinámica sirve para describir los procesos de transferencia de calor y transferencia de masa la evaporación cambio de fase y termos termodinámicos en cuanto a los circuitos se aplican para meter circuitos eléctricos y sistemas de control modelando la carga y descarga de los condensadores entre otros procesos también podríamos mencionar en astronomía nos ayudan a predecir la órbita del cuerpo celeste como cometa y asteroide en el sistema solar es importante considerar también otras ramas de la ciencia como por ejemplo la medicina la ecología y la geología entonces en medicina por ejemplo se utiliza bastante en la institución de fármacos los remedios los biológicos y las reacciones en el turco marino la ecología se utiliza para comprender y predecir el comportamiento de poblaciones de especies en el ecosistema en medicina para fármacos y su comportamiento en biología población de especies en población de organismos y en geología moderamiento de sustancias públicas en fin las posiciones diferenciales separables en primer orden tienen una aplicación amplia o tienen una gran aplicación diferentes escenarios cada uno de ellos determinado de una forma diferente cada uno de ellos cumpliendo diferentes características lo cierto es que se podría resolver de esa forma para diferentes aplicaciones entonces todo esto vendría a ser las diferentes aplicaciones de las ecuaciones diferenciales separables de primer orden vamos a tratar de resolver ejemplos que tengan que ver primero de manera general vamos a poner la siguiente ecuación diferencial ejemplo resolver la siguiente ecuación diferencial x de x vamos a poner x de x más y al cubo de y igual a c si ustedes se dan cuenta esta es una ecuación diferencial separable en la cual podríamos tratarla de resolver planteada la ecuación diferencial que tenemos ahí lo que podríamos resolver es lo siguiente entonces de acuerdo a la definición que hemos planteado la metodología que está planteada sería como si identificar primero la estructura general si tenemos que la ecuación diferencial de la de la de la de la x de x más de y de y igual cero entonces prácticamente estaríamos determinando que de acuerdo a esta ecuación de aquí a x tendría a ser x y y de y de y o b en función de y sería y al cubo básicamente sería este el primer paso identificar quién es a x y de y luego lo que se debería hacer es integrar a ambos términos entonces tendríamos que integrar x de x más la integral de y al cubo de y esto igual a la integral de cero bueno la integral de cero tiene que ser una bastante que la vamos a llamar cero continuando un poco con la integral esto nos quedaría como x cuadrado sobre 2 integral de x es x cuadrado sobre 2 más la integral de y al cubo sería y a la cuarta sobre 4 esto igual a una constante c la idea aquí es despejar y recuerden que el objetivo de la ecuación diferencial siempre va a ser despejar y con el despejando y esto aplicando un poco de álgebra básica sería ya la cuarta sobre 4 es igual a c menos x cuadrado sobre 2 y de ahí el 4 está dividiendo lo puedo pasar al otro lado multiplicar que haría que ya la cuarta es igual a 4c menos 4 por x cuadrado sobre 2 efectivamente el 4 multiplicaría cada término de hecho ustedes podrían aquí simplificar este 4 con la mitad que haría 2 de la forma que y a la cuarta sería igual a 4c menos 2x al cuadrado incluso podríamos sacar factor común el 2 de la forma que y a la cuarta sea igual a 2 que multiplica a 2c menos x al cuadrado y no quiero la función y a la cuarta sino que quiero y únicamente y entonces saco raíz cuarta a ambos lados para poder despejar cuánto vale y de acuerdo a esto nos quedaría que y es igual a 2 que multiplica 2c menos x al cuadrado todo esto elevado a la 1 cuarta de la raíz cuarta de y ese sería el procedimiento base para poder resolver una ecuación diferencial separable tal como lo hemos planteado ahí siempre las ecuaciones diferenciales van a poder van a poder ser desarrolladas aplicando lo que hemos aplicado en el ejemplo anterior vamos a hacer otro ejemplo resolver la siguiente ecuación diferencial la ecuación diferencial está planteada como así dos x de x menos y al un medio y al un medio de y igual a c vamos a tratar de resolver esta ecuación diferencial separable ok para poder resolver esta ecuación diferencial separable obviamente podemos llamarla separable porque cada función depende de la variable x de la variable y entonces para resolver esto recordemos que esto vendría a ser a x efectivamente está únicamente en función de x y esto vendría a ser de y todo esto de y que está en función de y entonces lo que debemos proceder estaría por la integral de 2x de x menos aquí podríamos ponerlo como la integral de y al un medio de y y la integral de 0 obviamente vendría a ser la constante c lo que tenemos que hacer a partir de ahí es comenzar a integrar y aplicar técnicas integraciones es la integral de 2x es 2 por x cuadrada sobre 2 menos la integral de y al un medio sería y al un medio más 1 sobre un medio más 1 así es el procedimiento esto es igual a la constante c reacomodando la ecuación tranquilamente nos damos cuenta que este 2 nos quedaría x cuadrado menos y que haría y al un medio más 1 y al un medio a la 3 medio sobre abajo también quedaría un medio más 1 el denominador también sería 3 medios esto es igual a la constante c para eliminar ese 3 medios que está ahí podría multiplicar a todo por 3 medios que haría por ejemplo 3 medios de x al cuadrado menos y a la 3 medios igual a c y entonces reacomodando un poco la ecuación podríamos decir que y a la 3 medios sería igual a despejando que haría 3 medios de x al cuadrado menos c claro no necesito yo y a la 3 medios lo que necesitamos es la función y únicamente entonces habría que elevar a la 2 tercios veamos como era esto se haría y a la 3 medios elevado a la 2 tercios igual a 3 medios de x al cuadrado menos c elevado a la 2 tercios de tal forma que este 3 se puede simplificar con este 3 este 2 con este 2 y del lado izquierdo queda únicamente la función y r que y es igual a 3 medios x al cuadrado menos c elevado a la 2 tercios y con eso habríamos resuelto la ecuación diferencial separable tal como está planteada las ecuaciones diferenciales separables no siempre están expresadas de la forma en la que les he presentado en estos dos ejemplos anteriores sino que puede estar representada en su forma estándar o su forma diferencial entonces vamos a hacer un ejemplo donde no está expresada en su forma diferencial le dice resolver la siguiente ecuación diferencial la ecuación diferencial dice lo siguiente de prima es igual a 2 x al cuadrado entonces lo que tenemos que hacer aquí es reescribir la ecuación para poder nosotros identificar quién es ax y quién es by entonces cómo reescribimos la ecuación bueno nosotros sabemos que y prima es lo mismo que de y de igual a 2 y por x al cuadrado entonces lo que podríamos hacer aquí es este valor de y pasarlo a dividir al otro lado y este valor de dx pasarlo a multiplicar al otro lado es decir podríamos reescribir la ecuación como dy sobre y igual a 2x cuadrado de y estaba multiplicándolo pasarlo a dividir dx y está dividiendo se pasa al otro lado a multiplicar adicional a esto podría reacomodar los términos y esto está sumando lo podría pasar al otro lado a restar es decir que haría 2x cuadrado de x menos dy sobre y es igual a cero realmente estoy pasando a restar esto al otro lado y obviamente que ha igualado a cero esto es lo mismo que yo escriba 2x cuadrado de x menos y a la menos 1 dy igual a c una vez que tengamos planteado esa ecuación diferencial de forma diferencial ya podemos identificar que esto es ax y esto aquí vendría a ser p lo que hacemos obviamente como parte del procedimiento es integral en el integral de 2x cuadrado de x menos la integral de y a la menos 1 de y eso es igual a la integral de cero que obviamente es una constante c arbitraria que será definida en función de las condiciones de frontera que tenga el problema o condiciones de valor inicial ¿cuánto es la integral de x cuadrado? la integral de 2x cuadrado 2 sale la integral y que haría x cuadrado de x menos la integral de en este caso es c a la menos 1 de y igual a z 2 la integral de x cuadrado es x al cubo sobre 3 menos la integral de y a la menos 1 o 1 sobre y es el logaritmo natural de y recordemos un poco integrales van a dar cuenta de que esto es el logaritmo natural de y igual a z recordemos que yo no necesito el logaritmo natural de y sino que necesito y hay que ver alguna forma o algún procedimiento para poder despejar y vamos a seguir lo siguiente veamos paso a paso este término está sumando pasa al otro lado a restar que haría menos o daría 1 pero hay de y igual a c menos 2 tercios de x al cubo que al multiplicarlo por menos 1 se puede multiplicar toda la cosita menos 1 que haría el logaritmo natural de y igual a 2 tercios de x al cubo menos z todo cambiaría de signo y de aquí para poder despejar la función y lo que se hace es elevar o utilizar la función e ule de ambos lados que haría así e a la logaritmo natural de y eso básicamente es y de la derecha que haría e elevado a la 2 tercios de x al cubo menos z y me restituiré con 3 entonces esto de esto puede seguirse acomodando de la siguiente manera podrían reescribirlo como y es igual a e a la menos z que multiplica a e a la 2 tercios de x al cubo y este término aquí tendré cuenta que tendría que ser una constante nuevamente de forma que y podría ser igual a una constante que la voy a llamar c sub cero para no ponerla de la misma c multiplica e a la 2 tercios de x al c esa constante como he mencionado se la obtiene a partir de las condiciones de frontera o de los valores iniciales clampeados en este caso no nos han indicado por lo tanto quedaría expresada tal como la ven ahí esa sería la forma de resolver este tipo de problemas se llamaba la constante c sub cero para no confundir con la variable c bien hay problemas de ecuaciones diferenciales separables donde el término c sub cero puede ser calculado esos problemas se conocen como soluciones a problemas de valor inicial entonces la solución al problema de valor inicial por lo general se lo plantea de esta forma ustedes tienen ax dx más dy dy igual cero básicamente es lo mismo que teníamos anteriormente pero ahora tienen que darle la condición inicial por eso se le llama problema de valor inicial es decir debería establecerse algo como que y evaluada en x sub cero es igual a un valor y sub cero entonces lo primero que hacemos es plantear la solución considerando lo que habíamos visto anteriormente la solución se establecía resolviendo voy a ponerlo aquí de color negro resolviendo que esto es la integral de ax x de x más la integral de y y y como era la integral de cero en la constante c lo resolvía en la ecuación integral la integral de este término sería la integral de este término y esta constante c se la determinaba o se la puede determinar considerando los valores iniciales sin embargo hay un procedimiento para simplificar eso podríamos evitar el paso de la condición inicial a partir de la ecuación que está calculada y se la podría resolver de la siguiente manera lo que se hace es poner integración cuando tengamos este tipo de problemas lo que se hace es poner por ejemplo la integral ya no va a ser únicamente de ax de x sino que va a ser desde x sub cero hasta x más la integral desde y sub cero hasta y desde y y y esto igualado a cero planteando este procedimiento podríamos nosotros determinar la solución del problema de valor inicial desde ahí lo que nos tocaría es tratar de resolver un problema para poderlo aplicar un ejemplo resolver la siguiente ecuación diferencial dice lo siguiente dice 2 de a la x de x más y de y igual cero para la condición de valor inicial debe ser igual que 1 ok en este caso es un problema nuevamente de ecuación diferencial separable pero en el que tenemos la condición de valor inicial nuevamente identificamos quien es a x debe ser a x identificamos quien es b y debe ser b y y que haría en este caso la integral desde x sub cero hasta x de 2 por e a la x de x más integral de y sub cero hasta y de y de y esto igual a cero si identificamos quien es a x quien es b y de acuerdo a esta condición de valor inicial tenemos que x sub cero es cero y y sub cero es igual a uno entonces lo que hacemos es ir reemplazando cada uno de los valores tendríamos lo siguiente es integral desde cero hasta x de dos e a la x de x más la integral desde uno hasta y aquí sería y sub cero uno de y de y igual a cero reemplazando realizando la integral en cada uno de los pasos lo que quedaría es ir identificando las ecuaciones entonces cuánto es la integral de e a la x ya sabemos que el integral de a la x lo pueden reescribir como dos integral de cero a x de a la x de x el 2 es una constante sale el integral más más 1 sobre y y de y es igual a cero esto quedaría dos integral de a la x es a la x obviamente hay que evaluarlo en cero hasta x más la integral de y es y cuadrado sobre dos que es de lo hay que evaluarlo desde uno hasta y esto es igual a cero procedimiento sigue tal como lo habíamos planteado que haría dos que multiplica a e a la x menos e a la cero más esto quedaría y cuadrado sobre dos menos uno al cuadrado sobre dos igual a cero a partir de eso podríamos plantear la ecuación conociendo que esto es dos esto es a la x toda cantidad elevada a cero es uno y cuadrado sobre dos y que haría menos esto es un medio y bueno aquí lo que nos toca es despejar nuevamente quién es y el y es nuestro incógnito para despejar y aplicamos desde luego álgebra sería como si puedo destruir paréntesis aquí dos e a la x dos por menos uno es menos dos más y cuadrado sobre dos menos un medio 2 lo primero que podría hacer es para despejar y multiplicar todo por 2 multiplico todo por 2 esto sería 4 e a la x menos 4 más este 2 que sería y al cuadrado menos 2 que haría 1 0 por 2 es 0 de aquí lo que quedaría es despejar y cuadrada que sigue siendo nuestro incógnito veamos cómo recomendaríamos esto 4 e a la x x menos 4 menos 1 4 menos 1 que haría menos 5 más y cuadrado igual 0 entonces quedaría que y cuadrado es igual a 5 menos 4 e a la x y yo no necesito y al cuadrado sino que entonces debo sacar raíz cuadrada de ambos lados y sería la raíz cuadrada de 5 menos 4 e a la x y con eso habríamos resuelto la ecuación diferencial separable considerando las condiciones de frontera no se habríamos dado por terminado el contenido para la sesión de hoy que em no se no se no se no se sino no se no se sea